Nos encontramos en lo que es la producción de doble S, de componentes o componentes para lo que es la maestro que es grande de la máquina. En esta parte ya podemos hacer, lo tenemos aquí, ahora el cambio de bobina, pasarán de una bobina, la meterán para poder hacer el cambio. A partir de aquí esta bobina ya está terminada y nos encontramos en el momento de poder hacer el cambio de la bobina. Este es el proceso. Ahora hace el cambio, entra en automático la bobina, pasa por encima y nos encontramos en la nueva producción de lo que es esta nueva aquí. Esta es la bobina terminada y ahora nos pasará abajo y esta es la bobina que subirá a la nueva. Este es el proceso terminado de la bobina. ¿Ok? ¿Ok?